Abril 25 del 2024 Fiesta de San Marcos Evangelista Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y, en cambio, a los humildes les concede su gracia. 15. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas las preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. 16. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. 17. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. 18. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. 19. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. 20. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. 21. Por medio de Silvano, a quien considero hermano, digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. 22. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. 23. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. 24. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. 25. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. 26. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, 27. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. 28. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. 29. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. 29. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, 30. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. 30. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. 31. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. 31. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. 32. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 32. Palabras del Santo Padre. 33. La ascensión completa la misión de Jesús en medio de nosotros. 34. De hecho, si es por nosotros que Jesús bajó del cielo, también es por nosotros que asciende. 35. Después de haber descendido en nuestra humanidad y haberla redimido, Dios, el Hijo de Dios, 36. Desciende y se hace hombre. Toma nuestra humanidad y la redime. 36. Ahora asciende al cielo llevando consigo nuestra carne. 37. Es el primer hombre que entra en el cielo porque Jesús es hombre, verdadero hombre, es Dios, verdadero Dios. 38. Nuestra carne está en el cielo y esto nos da alegría. 39. A la derecha del Padre se sienta ya un cuerpo humano por primera vez, el cuerpo de Jesús. 40. Y en este misterio cada uno de nosotros contempla el propio destino futuro. 41. No se trata de un abandono. 41. Jesús permanece para siempre con los discípulos, con nosotros. 42. Permanece en la oración porque Él como hombre reza al Padre y como Dios, hombre y Dios, le hace ver las llagas, las llagas con las cuales nos ha redimido. 42. La oración de Jesús está ahí con nuestra carne. 43. Es uno de nosotros, Dios, hombre y reza por nosotros. 43. Y esto nos debe dar una seguridad. Es más, una alegría, una gran alegría. 44. Y el segundo motivo de alegría es la promesa de Jesús. 44. Él nos ha dicho, os enviaré al Espíritu Santo. 45. Y ahí, con el Espíritu Santo, se hace ese mandamiento que Él da precisamente en la despedida. 45. Id por el mundo, anunciad el Evangelio. 46. Regina Coeli, 16 de mayo del 2021. 45. 45. 45. 45. 45. 45. Gracias.